El Kickers es el equipo de fútbol infantil del colegio de primaria Kitajara. Aunque de vez en cuando discutimos por tonterías, ningún otro club infantil nos gana en compañerismo y trabajo de equipo. Pero Tetsuya faltó un día al entrenamiento y se metió en un lío tremendo. ¡Tetsuya tiene problemas! Kickers, club de detectives. ¡Venga! ¡Vamos a por la segunda parte! ¡Vale! ¡Saco yo! ¡Pásasela, Kakeru! ¡Tetsuya! ¡Estoy aquí! ¡Ahí va, Tetsuya! ¡Les demostraré lo que valgo! ¿Pero qué haces? ¡Esto ha sido un juego de niños! ¿Se puede saber qué te pasa, Tetsuya? ¿No me has oído cuando te he dicho que se la pasaras a Kakeru o qué? ¿Pero eso me has dicho? ¡No me vengas con que no me has oído, ¿vale? ¡Suéltalo, Kenta! ¡Nada de violencia! Pero, capitán, no respeta las reglas. Cuando le he dicho que la pasara, ha hecho como si no me hubiese oído. Dime, ¿por qué lo has hecho? Hoy estamos practicando la creación de juego desde el centro del campo. Tetsuya, ¿no te das cuenta de que no sirve de nada quedarse con el balón sin pasarlo? Si estuviéramos jugando un partido, se habrían aprovechado de nuestra falta de coordinación. Pero no estamos jugando un partido de verdad, ¿no? Quería demostraros que estoy preparado para regatear a quien sea y marcar un pedazo de gol que no se lo salta ni Maradona. ¿Qué? ¡Este tío es bobo! ¡Menudas ideas tiene! Lo único que le importa es lucirse, aunque el resto quedemos en ridículo. Chicos, escuchad bien. No se puede jugar bien si no estamos coordinados. Aunque Tetsuya es muy buen jugador y puede que se sienta limitado en su posición. ¡Claro que es bueno! Pero no tiene que demostrarlo a costa del juego de equipo. ¡No es justo! ¡Capitán, ya hemos recogido todos los balones! Muchas gracias. ¿Por qué lo habéis hecho solos? ¿Dónde está Tetsuya? A Tetsuya también le tocaba hoy recoger los balones. Nos ha dicho que tenía un resfriado y se ha marchado. ¡Anda ya! ¡Seguro que es una excusa para escaquearse! Capitán, creo que deberías echarle a Tetsuya una buena reprimenda. En mi opinión, tienes que enseñarle la importancia del juego de equipo para ganar. Lo siento mucho, pero Tetsuya no está. Verá, señor, es que nos ha dicho que estaba resfriado. ¿Qué? Pero sí ha entrado corriendo por una puerta y ha salido por la otra como una exhalación. ¿En serio? ¿Tiene idea de dónde puede estar? Al salir me ha dicho que iba al supermercado que está al lado de la estación. Pues no sé, a lo mejor ha ido a ver a Kanamoto. ¿Eh? ¿El de la Selección Nacional? He oído que han invitado a Kanamoto a la inauguración de ese supermercado. Ah, seguro que ha sido por eso. Llevaba su cámara de fotos. ¿Qué hacemos? ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Se van a repartir números para que soliciten su autógrafo! ¡Esperen su turno! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Se van a repartir números para que soliciten su autógrafo! ¡Esperen su turno! ¡Ya me toca! ¡Ya me toca! ¡Ostras! ¡Cuánta gente! ¡Así no hay manera de que pueda hacerle una foto ni de pedirle un autógrafo! ¡Ya lo tengo! ¡Eso es! Desde aquí podré tomar todas las fotos que quiera. A ver si mira hacia aquí. ¡Pero mira que es guapo! ¡Oh, por favor! ¡Me firmas un autógrafo! ¡Y a mí! ¡Y a ti! ¡Oiga, riñola! ¡Venga, cariño! ¡Oh, Iván! ¡No sé, puto! ¡Espera la cosa! ¿Qué moquines de esta mañana? ¡No, no, no, no! ¡Yo, Iván! Bueno, pero ¿dónde estás mi hijo? ¿Dónde estás? ¡Lo he perdido! ¡Aquí! 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 ¡Ya me toca! ¡Bien hecho! ¿Por qué no vuelve la cabeza hacia aquí? Intentaré algo. ¡Kanemoto, mire hacia aquí! ¿Qué haces? ¡Baja de ahí inmediatamente! ¡Hay que seguirlo! ¿Seguir a quién? Al chico que estaba haciendo fotos desde la furgoneta. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Lo he conseguido! ¡Tengo una foto suya! ¡Pero jefe! ¿Por qué perseguimos a ese chiquillo? Seguro que no tiene nada de valor. ¡Tiota nos ha hecho fotos mientras estábamos en plena faena! ¡Sí! ¡No me he dado cuenta! ¡Ya estoy en casa! ¿Será posible que no tengas ni una pizca de cerebro? ¡Has dicho que lo siguiera y eso hacía! Tenemos que recuperar ese carrete como sea. ¿Y cómo lo sacaremos de su cámara sin que se dé cuenta? ¡Lo que hay que hacer es coger el carrete con la cámara! Tú sí que eres listo, jefe. Debemos movernos deprisa. Podría llevar las fotografías a la policía. ¿A dónde vas tan temprano, Tetsuya? Quiero terminar el carrete que llevo en la cámara. Voy a la playa a sacar algunas fotos. ¡Hasta luego! Mira esto. Fíjate, aquí hay un artículo sobre la inauguración de ayer. Déjame ver. Escondidos entre la muchedumbre, unos carteristas robaron a varios asistentes. ¡Menuda gentuza! ¡Cójalo, Ronaldinho! Jaqueru, ¿tú también fuiste a la fiesta de inauguración? Sí. A lo mejor viste a aquellos carteristas. ¡Qué va! Había tanta gente que no se veía nada. Vaya. ¡Ronaldinho! Oye, muchacho. ¿Qué estás fotografiando? La playa. Tu cámara de fotos es estupenda. Era de mi padre. Aunque sea antigua, saca unas fotos muy bonitas. Ojalá hubiera tenido una cámara como esta para hacerle muchas fotografías ayer a Karamoto. No sabes cómo lo siento. Yo le hice un montón. El carrete todavía está sin revelar dentro de la cámara. Ah, entonces, todavía está ahí dentro el carrete con las fotos de ayer y nadie las ha visto todavía, ¿no es así? Pues sí, sí, señor. Muy bien, pequeño. Eso es justo lo que esperaba. ¡Dame la cámara, Renacuajo! ¡Dámela! ¡Socorro! ¡Diablos! ¡Hay manera de quitársela! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Ronaldiño! ¡Ronaldiño! ¡Largo, Chucho! ¡Fuera! ¡Qué daño! ¡Suéltalos, por favor! ¡Suéltalos! ¡No les hagas daño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven aquí, perrito! ¿Sabes quiénes eran esos? No lo sé. Querían robarme la cámara. Y eso que es vieja. ¿Y no sabes por qué? No, cuando les he dicho que dentro están las fotos que le hice a Kanamoto, se han lanzado a por ella. ¿Eh? Es muy extraño. Pero al menos no te han quitado la cámara. Bueno, y lo más importante de todo es que estás sano y salvo. Tienes razón. Eres un inútil. Lo has estropeado todo cuando casi la tenía. El perro me estaba mordiendo. No podía hacer nada. Esto no puede seguir así. Tenemos que coger esas fotos como sea. O acabarán dando con nosotros. Tenemos que pensar un plan. El perro me estaba mordiendo. Tú, por eso, vamos antes de entrenar y te enseño las fotos que hice ayer. Vale, ¿ya las tienes a punto? Sí, mi padre acabará de revelarlas hoy. Bien, ¿quedamos después de comer? Sí, no llegues tarde. Hasta luego. La policía. ¿Qué ha pasado? Muy bien, la denuncia ya está hecha, señores. Muchísimas gracias. ¿Qué ha pasado? Unos ladrones han entrado a robar, hijo. ¿Eh? ¿En serio? He salido a comprar tabaco y he dejado la tienda vacía durante tres cuartos de hora. ¿Se han llevado mucho dinero? Eso es lo más extraño. No han tocado la caja registradora, pero se han llevado todas las fotos que teníamos de los clientes, hijo. Y también se han llevado los negativos. ¿Los negativos? ¿Entonces todas mis fotos? ¿Qué fotos? Ah, no. Tus fotos aún se están revelando. ¡Ay! Menos mal. Veamos. Veamos. ¡Ya lo tengo! ¡Aquí está! ¿Eh? Pero si... ¿Qué? ¿Ladrones de fotos? Sí, seguro que son los mismos que intentaron robarme la cámara. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Echa un vistazo a esto. ¿Eh? Vaya, es Kanamoto firmando autógrafos, ¿verdad? Sí, pero mira quiénes han salido detrás, entre la muchedumbre. Pues, no sé. Toma, si lo miras con una lupa, lo verás mejor. ¿Te refieres a este? Yo no veo nada raro, aunque vaya piños. Mira lo que lleva en la mano. ¡Los carteristas! Querían robarme la cámara para asegurarse de que nadie viera esa foto. Tetsuya, tenemos que llamar a la policía. Si llamamos a la policía, tendrán tiempo de sobra para escapar. Pero... Se me ha ocurrido una idea mejor para atraparlos con las manos en la masa. ¿Qué te parece si hoy hago de cebo para que vengan y... ¿Qué? ¿Vas a hacer de cebo? ¿Estás loco? Al final mi madre nos va a oír. Pero eso que dices es muy peligroso. Tú déjame a mí. Quizá nunca más tendremos una oportunidad así para atrapar a unos delincuentes. Seremos los héroes del año. Enhorabuena, Tetsuya. ¿Cómo te sientes? Muy honrado. Has estado increíble, Tetsuya. Eres todo un campeón. ¡Eh! ¡No sabía que fueses tan valiente! ¡Tetsuya es el orgullo de los Kikers! ¡Bien hecho, Tetsuya! ¡Tetsuya es el mejor! ¡Tetsuya! Ni siquiera Masaru se puede comparar a ti. Por supuesto que no. Tetsuya, sería mejor que llamáramos a la policía. ¿Por qué insistes en llamar a la policía? Si vemos que algo va mal, salimos corriendo y ya está. Ya, pero... Recuerda, cuando aparezcan los ladrones, llamas a la policía. Las pruebas que tendremos serán más que suficientes. Ya sé qué tengo que hacer, pero... Pues entonces, aléjate un poco. Si no, podrían sospechar que estamos tramando algo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué raro! Están tardando demasiado en aparecer. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Kakeru! ¡Tetsuya! ¡Ay, madre mía! ¡Vaya desastre! ¿Qué haremos ahora? ¡Han secuestrado a Tetsuya! ¿Qué? ¿Ya lo tienes? ¡No! ¡Está vacía! ¡Devuélvemela! ¿Qué estás haciendo, cretino? ¡Cállate, mocoso! ¿Qué te pasa? ¿No sabes estarte quietecito? ¿Dónde está el carrete que estamos buscando? ¿Qué? Está en el colegio Kitajara, en el vestuario de los Kikers. Espero que hayas dicho la verdad. Si es una mentira, ya puedes ir preparándote. ¡Te vamos a cortar el cuello! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Kakeru! ¡Ayumi! ¿A dónde vas tan deprisa? ¿No tenías entrenamiento hoy? Escucha, ha pasado algo muy grave. Los dos ladrones de esta mañana han secuestrado a Tetsuya. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Los dos hombres que han intentado quitarle la cámara a Tetsuya eran los carteristas que estuvieron robando en el supermercado. Tetsuya, sin darse cuenta, les sacó unas fotos con las manos en la masa. No puede ser cierto. Tetsuya se ha empeñado en hacer de cebo para intentar atraparlos, pero los ladrones iban en coche y se han acercado por detrás y... Kakeru, respira. Trata de calmarte. ¿Tetsuya te dijo algo de quedar en algún sitio más tarde? Sí, en el vestuario de los kickers. ¿En el vestuario de los kickers? Voy a llamar a la policía. Tú mientras irás a avisar a todos los demás y les explicarás lo que ha pasado, ¿entendido? ¡De acuerdo! ¿Qué? ¿De veras? Voy enseguida. ¡Aquí Kenta! Escucha, es importante. ¿Cómo van a secuestrar a Tetsuya? Vale, de acuerdo. Aviso a los demás y voy para allá. Muchas gracias. Bien, Kenta se encargará de avisar a los demás. Tú y yo iremos al vestuario de los kickers. ¡Sí! ¿Hola, Naoto? ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Imposible! ¡Maldición! Bueno, ¿qué? ¿Lo has encontrado? Veamos, nada por aquí, nada por allá. No, aquí no hay nada. ¿Tratabas de engañarnos, maldito mocoso? A mí no me toma el pelo nadie. Te voy a cerrar esa bocaza para siempre. ¡No! ¡Serve! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Va todo bien, jefe! ¡Mi nariz! ¡Esto se acabó, chaval! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Suéltate, Tzuya! ¡Kakeru, capitán! ¿Y quién eres tú? Masaru Hongo, capitán del kickers de Kitajara. ¡Tenemos en nuestro poder lo que estáis buscando! ¡Está aquí! Pues es cierto. Y también están los negativos. Pues ahora suelta a Tetsuya y largaos. Tienes razón. Ahora que tenemos las fotos que nos inculpan, no necesitamos a este mocoso. ¡Mirad! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Las fotos! ¡Quítale las fotos! ¡Ya las tengo! ¡Ve a por él! ¡Vamos! ¡Recupera las fotos! ¡Teichi! ¡Pásame las fotos! ¡Toma! ¡Gamaru Shinsuke! ¡A por ellos! ¡Y ahora os voy a marcar un gol! ¡Ya viene la policía! Pero ¿dónde está el otro? ¡Ahí! ¡Va a escapar en coche! ¡A por él! ¡Que no escape! ¡Malditos mocosos! ¡Es inútil! ¡No podremos atraparlo! ¡Podríamos ir por el camino de la playa! ¡Sí! ¡Cogeremos el atajo! ¡Apantá! ¿Dónde está? ¡Lo hemos perdido! Pues lo buscaremos de dos en dos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡Hasta luego, chicos! ¡Qué rabia! ¡Imposible! ¡Se está escapando! ¡Kenta! ¡Utiliza ese balón! ¡Pásese lo de suya! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Ketsuya! ¡Horé! ¡Básasela, Kakaru! ¡Kakaru! ¡No fallaré! ¡Ah! ¡Le he dado! Chicos, ¿sabíais que esos dos eran los carteristas más buscados de toda la provincia? ¡Sí! ¡Y todo gracias a Tetsuya! ¡No digas eso! ¡Ha sido gracias a Kakaru y el trabajo en equipo de los Kickers! ¿Lo he oído bien? ¿Tetsuya ha dicho trabajo en equipo? ¡Eso ha dicho! Así que Tetsuya sabe lo que es trabajar en equipo. ¡Hombre! Pues claro que lo sé. ¡Bien, Tetsuya! ¿Vamos a entrenar? ¡Sí, capitán! ¡Vamos allá! ¡Vamos! De repente, apareció un hombre que nos dijo que éramos unos críos y empezó a entrenarnos muy duro. ¿Eh? ¿Se puede saber quién es usted? ¿Qué? ¿El entrenador Ogami? ¿Y qué diablos pretende hacer con nuestro equipo? ¡No os perdáis el próximo episodio de Supergol! ¡Esta vez vamos a marcar! ¡Suscríbete al canal!